Desde la parte migratoria, desde los pasos fronterizos, San Sebastián, el habilitado durante todo el año, se ha notado un gran ingreso de extranjeros, principalmente de parte de los chilenos. Se ha notado a comparación de otros años, a diferencia de otros años anteriores, para esta misma fecha, para este mismo feriado que son los que tienen ellos, el éxodo fue realmente notorio comparado. Esto se debe principalmente, como bien decís, al favoritismo acerca de su moneda. Obviamente por cuestiones económicas favorables se vio incrementado este éxodo. Principalmente desde nuestra óptica, lo que notamos es principalmente un éxodo turístico, propiamente dicho. Obviamente que esto no descarta tampoco dentro de lo turístico lo que es el turismo de compra. Como bien dijimos recién, gracias al favoritismo cambiario, muchos se acercan no sólo para conocer paisajes, lugares, ciudades, sino también hacen un turismo de compras principalmente. Lo que se está haciendo desde la parte migratoria, como se hace generalmente en periodo vacacional, principalmente cuando se recibe la mayor cantidad de gente extranjera, es reforzar previamente con inspectores, con personal propio de migraciones, también así de Gendarmería y de las otras fuerzas que participan, y entes en frontera, en los pasos fronterizos, se refuerza principalmente con personal como para poder agilizar el tránsito de las personas tanto que ingresan como que egresan.